No sabes nada sobre el miedo. ¿Qué te hace decir eso? Si así fuera, no estarías aquí. Es mi primera pelea con un monstruo metálico. Soy Gris, el último ser que verás. No apostaría a la granja por eso. El régimen no tomará un no por respuesta. ¿Qué tal un vete al demonio? Ahí va tu última oportunidad. Todos los héroes son imperfectos. Soy el maldito modelo para eso. Para mí eres otra víctima. Ojalá fueras más monstruo. Soy más fuerte de lo que crees. ¡Qué montón de tonterías! Creo que esto es una mala idea. ¡Oh, odiaría arruinarte tu lindo disfraz! Todos son unos comediantes. Estoy harto de la gente que intenta controlarme. Tu destino está sellado. Por supuesto que sí. Contigo será muy fácil. Conoce el poder de seis dioses. Ya sean seis o seiscientos, te acabaré. Podré conspirar, pero jamás hago trampa. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Ya sabes que tu muerte vendrá justamente. Tienes demasiada energía. Una bestia como tú no me asusta. ¿Y yo qué pensé que seríamos amigos? Soy Raiden, dios del trueno. Me importa un carajo quien seas. Te rendirás ante el protector de este reino. No puedes descifrarme, Ozzy. Tu mente es humana. Y a la vez no. Lo único que debes saber es que patearé tu trasero. Por favor, ese casco es ridículo. Te tomarás en serio mi explosión óptica. Ahora cocinamos con gas. Qué mal que no eres un buen tipo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Un tipo que sabe un par de cosas sobre el mal. Dejémonos de tonterías y hagamos esto. Tendrás una tumba submarina. Despídete de tu existencia, fenómeno. Creo que esto es una mala idea. No podrás con esta mujer. Estoy bien, a menos de que ahí haya un monstruo. ¿Quieres una revancha, eh? Me encargaré de ti. Creo que ya lo veremos.